La Fuerza Aérea reveló los primeros detalles de la investigación para establecer lo que causó la caída y muerte de dos militares que participaban en una exhibición en la Feria de las Flores. Juan Jacobo Castellanos, ¿qué han encontrado hasta ahora los investigadores? Pórica ha dicho el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana que la ruptura de esta cuerda se produjo a unos 200 pies de altura. En las últimas horas, los investigadores de la Fuerza Aérea Colombiana, según el general Rueda, han encontrado un corte en esta soga. Esto habría producido el accidente. El accidente en el que murieron los comandos de la FAC Jesús Lacides Mosquera y Sebastián Gamboa Ricaurte no sería producto de la fatiga de la soga. El general Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, dijo que sus investigadores encontraron un corte en la cuerda. La investigación busca establecer qué produjo ese corte. La cuerda tiene aproximadamente una longitud de 50 metros y encontramos que la cuerda se encuentra cortada entre el helicóptero y los comandos. La investigación que esperamos sea finalizada antes del viernes de esta semana nos arrojará la respuesta y seré yo, precisamente, el comandante de la Fuerza Aérea, quien le informará a todos los colombianos, quien le informará a todas las autoridades y le informará a nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Aérea, así como a sus familiares, cuál fue la causa del accidente. La soga utilizada por los dos comandos accidentados es de gran capacidad de carga y va anclada a un gancho del Black Hawk. Una soga que es en 95% elaborada en nylon y en 5% material de algodón, es una cuerda suficientemente resistente y elaborada para este tipo de misiones, de operaciones, con una resistencia en su punto de anclaje al helicóptero de hasta 29.000 libras y la cuerda en toda su longitud tiene una resistencia de 10.000 libras. Esta cuerda tenía 10 anclajes para 10 hombres armados y equipados. En esta oportunidad solamente llevaba a dos hombres sin armamento, sin equipamiento, que estaban sosteniendo la bandera de Colombia. El ejercicio que hacían los comandos se conoce como Spices, por sus siglas en inglés. No hay en la faca antecedentes de otros accidentes efectuando este tipo de ejercicio, que es rutinario en las Fuerzas Militares de Colombia. Es una práctica que utilizamos con mucha frecuencia en el país en nuestras operaciones militares. Este es un sistema que utilizamos tanto para salvar vidas, como para infiltrar o exfiltrar hombres comandos especiales que están realizando operaciones ofensivas. El general Rueda dejó claro que sus hombres se entrenan para estos ejercicios durante años y no hacen espectáculos circenses, como lo han sugerido algunas personas en redes sociales. Todas las capacidades que nosotros mostramos de manera pública, abierta, en escenarios como el 20 de julio, como el 7 de agosto, como el 16 de marzo, todas las actividades que mostramos, las capacidades que mostramos, como en este evento, en la Feria de las Flores, son para mostrarles a los colombianos las fuerzas militares que tienen, las capacidades que tienen a su servicio y son la oportunidad que tenemos para estar más cerca de los colombianos. La investigación para determinar cómo ocurrió el corte de la soga está en manos de la Fiscalía y de un equipo especializado de la Inspección de la Fuerza Aérea Colombiana, que también evalúa si se cumplieron todos los protocolos de seguridad. Por ahora, este tipo de ejercicios y hasta que se conozca lo que ocurrió en Medellín, están suspendidos por parte de la Fuerza Aérea Colombiana y de las fuerzas militares de nuestro país. En la información desde el occidente de Bogotá, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol.